Bien, y la ex asesora política Ana Aliegro aceptó hoy que participó en una conspiración para cometer fraude electoral. Sí, su declaración de culpabilidad ha venido acompañada del nombre que la fiscalía estaba buscando de su posible cómplice, el ex congresista David Rivera. Y Erika Carrillo conversó nuevamente con el padre de Aliegro. Escuchemos lo que le dijo. A Ana Sol la han utilizado como una tonta útil. Fueron los padres de Ana Aliegro quienes pesaron sobre la decisión de su hija para que hoy sorpresivamente se declarara culpable de cuatro cargos relacionados con fraude electoral. Si es verdad que David Rivera es el co-compirador A y la estaba manipulando, etcétera, que lo dijera y dejara que él se defendiera aquí, para eso existen las cortes. ¿Qué piensas de él a este punto, Anselmo? Bueno, es que esta es una conspiración de idiotas. No tengo idea por qué lo hicieron. Ana Sol era investigada desde el año 2012 cuando asesoró la contienda primaria demócrata de Justin Lamar Sternar, un desconocido en política cuya campaña se financió ilegalmente con más de 80 mil dólares. El FBI siguió el rastro del dinero y el nombre del entonces congresista republicano David Rivera salió a la palestra. Incluso en una entrevista exclusiva que Sternar nos concedió días antes de declararse también culpable. Sabía que esto no iba a terminar bien con el señor Rivera, que tenía una imagen negativa y escandalosa. Desde que salió el escándalo, Aliegro se refugió en Nicaragua y de allí fue traída por agentes del FBI, arrestada en febrero de este año. Permanece detenida y en espera de un juicio. Apenas ahora se supone que podría cooperar sobre la posible participación de David Rivera. ¿Ve pronto Ana en un posible juicio cooperando? Yo creo que desde el momento que ella se declaró culpable, los abogados posiblemente le estén dando ese tipo de consejo. Ella está lista a testificar o no testificar si la situación lo merece. Rivera está participando actualmente en la primaria republicana para intentar recuperar su escaño en el Congreso que perdió en el 2012 a raíz de esta investigación. Hoy no respondió llamadas. ¿Explíqueme un poquito la relación que tiene con Aliegro y la va a apoyar el... ¿Con quién? Con Aliegro. Su respuesta es que es una calumnia. No, no, no. Mi respuesta es que yo me voy a enfocar esta campaña en los temas que le preocupan los votantes. Aliegro tendrá que regresar a esta corte federal el próximo 10 de septiembre para escuchar posiblemente su sentencia. En el caso de Rivera se espera que en las próximas horas su situación legal inclusive pueda cambiar. Erika Carrillo para América Noticias.